ay qué onda amigos pues después de un largo día de trabajo pues toca llegar a descansar y si aquí un ratito al hotel pero me acordé que traje algo especial aquí en la maleta chéquense esto me traje unos pedazos de pista y unos hot wheels para abrir pues para seguirme relajando un poco después del largo día de trabajo pues toca armar esta pista y chéquense lo que armé con lo que había por acá entre las dos camas pasando por las dos almohadas y esta silla que había pues aquí empezamos la pista y ahora toca conocer a los corredores y chéquense esta pieza una hermosa speed machine de citroën de rally padrísimo para correr proporcionada por mi amigo rafa sánchez muchas gracias chéquense cofre tipo fibra de carbono unas llantas de speed machine que después también son de las más rápidas un alerón seguro va a volar y este otro que me traje es el team racing como pueden ver es un tipo rally la verdad se ve muy para el coche me gusta mucho y sobre todo me encanta del team racing chequen esos colores y esos campos de hot wheels elaborar una pieza muy chula y vamos a probar veamos veamos ahora a correr y si definitivamente voló vean hasta el tripié me tiró y toca ver ahora el siguiente coche veamos como corto en sus marcas listos y vámonos y si como de esperarse esta hermosa speed machine se llevó de corbata los 1.6 segundos contra 2.3 ah la verdad me encanta y me relaja mucho jugar con mis hot wheels después de un largo día y cuéntame tú qué haces para relajarte nos vemos